Recientemente la productora audiovisual Colgao Film Café terminó el rodaje en la ciudad de San Dispiritus de El Análogo en Perfecto, un cortometraje con Paula Lee y Laura de la Us. Por estos días su director Abdel Martínez Castro trabaja a distancia con el compositor de la música original para comenzar el proceso de edición. Se trata de la familia, se trata de la demencia, se trata del cuidado de los ancianos, pero Guerra era un proyecto dramático y yo sentí mucho la curiosidad de cómo tratar un tema tan serio desde la comedia. Entonces pues surgió el guión de El Análogo en Perfecto que también tuvo éxito y buena acogida por el Fondo Noruego para el Cine Cubano que también financió para poderlo producir y como en este caso no pudimos aspirar en el almacén de la imagen por cuestiones de edad y otros motivos, hicimos un crowdfunding online y personas desde muchos lugares del mundo se hicieron sus pequeñas donaciones y no tan pequeñas y logramos juntar el presupuesto para grabar El Análogo en Perfecto. Entonces El Análogo en Perfecto es un proyecto de comedia que trata temas muy sensibles, protagonizan Laura de la Us y Paula Lee y con los actores espirituales Carlos Milanés y Wendy Oliva y el propósito de todo esto de hacer cine en Santi Espíritu es primero porque existe la posibilidad y o sea si hay tenacidad si hay buenos proyectos se puede hacer y por otra parte porque pensamos que con estos maestros que logramos atraer hacia nuestros proyectos se pueden formar también capital humano aquí para acometer siempre futuros proyectos entonces sí pienso que puede hacerse cine en Santi Espíritu siempre que exista el talento de crear esos proyectos que atraigan a las personas a personas que nos puedan enseñar que nos puedan llevar adelante y siempre que sean capaces de atraer también financiamientos. Nacida en Italia pero con un acento cada vez más cubano Elisa Mappelli comparte junto a él cada vez velo por El Análogo en Perfecto. El equipo de El Análogo en Perfecto se construyó completamente aquí en Santi Espíritu aparte dos muchachos de La Habana que estudian también en la fanca en La Habana que son el fotógrafo Raúl Torrens y Chel Casado que la sonidista que también estuvieron el año pasado con nosotros en guerra y por cuestiones de pandemia también no tuvimos la oportunidad de buscar en otra provincia otros apoyos y todos los otros participantes fueron aquí de Santi Espíritu. Hacer cine en Santi Espíritu parece una utopía pero con la fuerza de voluntad de Abdel y Elisa ya uno puede verse sentado muchas veces frente a la pantalla para ver a la ciudad de Santi Espíritu como la mejor de las locaciones posibles. Gracias. 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 Gracias.